Nos informa que las comisiones aprobaron el día de hoy esta ley para castigar la desaparición forzada de personas. Se ponen o se imponen penas de hasta 60 años, ni más ni menos. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, definitivamente ya el Pleno del Senado aprobó en lo general con 90 votos a favor. El dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la ley de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El dictamen establece penas ya de hasta 90 años de prisión para quien cometa el delito de desaparición forzada. Sin embargo, la pena podrá reducirse hasta los 20 años cuando las personas inculpadas colaboren en la localización y búsqueda de las personas desaparecidas. Además, se contempla la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y una Comisión Nacional de Búsqueda, así como un Registro Nacional de Fosas y un Banco Nacional de ADN. Y quiero comentarte que estábamos al principio de este debate para una ley tan importante para México como es la Ley de Desaparición Forzada de Personas, cuando estaba en la tribuna la senadora del PT, Laida Sanzores, y estaba reivindicando la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la importancia de esta ley. Y en ese momento se dio cuenta de que faltaba en la bancada del PRI prácticamente todos los senadores y pues pidió que se revisara el quórum. En ese momento, pues le dan el pitazo prácticamente a los PRIistas. ¿Qué dónde crees que estaban, Eduardo? Pues ni más ni menos que en una ala habilitada como comedor de aquí del Senado de la República, que es una especie de terraza, en donde el senador, Chón Orihuela, había invitado las carnitas. Y en este sentido, pues el coordinador de los PRIistas, Emilio Gamboa, pues prácticamente obligó a los integrantes de la bancada del PRI a entrarle duro a este platillo michoacano. Y bueno, pues cuando se enteran que Laida Sanzores pide revisar el quórum, se regresan inmediatamente al pleno para que se les pase lista. Y bueno, pues ya después de esto regresarse a comer unas buenas carnitas, en medio de una discusión de una ley tan importante y de gran calado como es la ley de personas desaparecidas, Eduardo. Bueno, ese es el nivel de responsabilidad que tienen los senadores. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y los comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados.